Cierta preocupación en Yerbabuena, en algunos vecinos, en alguna zona particularmente, en la zona de Avenida Perón, porque están pidiendo cierto ordenamiento en los trabajos que... no en los trabajos, en las actividades que se realizan en esa zona puntualmente. Y vamos a conversar de este tema con el concejal Marcelo Albaca, que está con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo está vos, Carolina? Bien, bien, bien. Muy bien. Bueno, planteamos esta situación y queremos consultarle, porque ha recibido usted específicamente varias quejas, podemos decir, preocupación de algunos vecinos. Quejas y reclamos realmente aireados de muchos vecinos, de los distintos barrios aledaños, a la zona de todo el emprendimiento conocido como las cañas deportivo, y se incrementaron este fin de semana con este espectáculo de rock que se brindó al aire libre en la misma zona. ¿De qué se quejan los vecinos? ¿Cuál es la molestia fundamental ahí? Sí, fundamentalmente es por los ruidos molestos y por los ruidos fuera de un horario del establecido. El código de urbanización del municipio establece esa zona como primordialmente residencial. Entonces, muchos vecinos han invertido cuantiosas sumas de dinero en comprar un lote en los lugares más caros de Tucumán para vivir y hoy muchas veces se ven perjudicados porque se exceden en los sonidos y porque todos estos espectáculos al aire libre generan una gran problemática. Vecinos donde vibran las paredes, vibran las ventanas donde no pueden descansar y bueno, empiezan todas las quejas. ¿Y cuáles son los horarios establecidos en teoría con los que se debería cumplir? De hecho, este emprendimiento de las cañas específicamente, donde originariamente era un emprendimiento deportivo, está autorizado para funcionar hasta las 20 horas. Está autorizado por un dictamen del Consejo Deliberante anterior a mi gestión y ese dictamen solicita incluso un informe de la Dirección del Medio Ambiente. Este informe de impacto ambiental de la Dirección del Medio Ambiente establece que el uso para ese lugar es un uso deportivo para campeonato de fútbol desde 8 de la mañana a 20 horas. O sea, ¿se está cumpliendo con el uso específico que ha sido...? Se está incumpliendo porque el uso específico es de campeonato deportivo y eso no es lo que molesta a los vecinos. Lo que molesta a los vecinos son las fiestas y el elevado nivel de música después de ese horario, incluso hasta las 1 o 2 de la mañana. Eso es lo que están molestando a los vecinos. Los vecinos entienden y están muy de acuerdo con el desarrollo deportivo, pero la fiesta posterior está por fuera de lo autorizado. De hecho, la autorización para ese predio es como predio deportivo y bar, no como un lugar de espectáculo donde hoy ya los espectáculos al aire libre, ¿qué producen esto? La dispersión del sonido y la molestia y las externalidades a todos los vecinos, ¿no? De todas formas son dos cosas distintas, ¿no? Por un lado, este espectáculo de este fin de semana que podemos decir son hechos ocasionales, eventuales. Exactamente. No es algo que pasa todos los días. Exactamente. Lo de este fin de semana es algo eventual, pero cuando ya se hace una norma y cuando ya vienen todos los fines de semana, sobre todo con el predio este de las cañas, fuera del horario permitido y se suma esto, yo los entiendo a los vecinos. Los vecinos también tienen derecho a vivir en paz y han pagado de acuerdo a una zona y a un criterio urbanístico en una zona residencial para poder estar tranquilos. Si de repente te ponen estos espectáculos al aire libre, que es muy distinto a un boliche, Carolina, porque vos incluso podrías poner una disco en la Presidente Perón donde el sonido queda dentro del sector. Cuando hacen los espectáculos al aire libre y encima no se respetan los decibeles establecidos, yo te voy a dar un ejemplo, cuando fue la fiesta electrónica hace poquito, vos tenés permitido en el centro de la pista un tope máximo de 80 decibeles. En el barrio de las Marías, en las primeras casas, lo podías medir en 85, 86 decibeles. ¿Y eso cómo se midió? Se mide con un cronómetro e incluso con una aplicación de celular. Cualquier vecino lo puede medir, descarga la aplicación, el sonómetro de la aplicación y lo puede medir con su teléfono. Es muy fácil. ¿Y esta queja la reciben ustedes desde el Consejo? Porque los vecinos se acercan mediante administraciones, de manera individual. ¿Cómo llega la... Comenzaron a acercarse de manera individual distintos vecinos que decían haber ido al municipio y no habían tenido una respuesta en el municipio. Después, como órgano de apelación, se dirigen al Consejo de Liberantes, son recibidos por los concejales. Y yo realicé una reunión entre distintos administradores para ver si no se trataba de quejas individuales y puntuales de algunos vecinos, porque suele pasar. Por ahí hay algunos vecinos que tienen más molestia que el resto. Claro, para plantearse a representativa, digo, la cantidad de vecinos. Exactamente. El día jueves de la semana pasada tuvimos una reunión con los administradores de los barrios Los Olivos, Las Cañas, Alto Las Cañas, Las Marías, Jockey Club, Las Praderas, y todos, para ver cuál era la real situación. Y todos coincidían en que la molestia es algo generalizado y que los reclamos hacia los mismos administradores también es generalizado. Entonces, no estamos hablando de dos o tres familias, sino que estamos hablando de aproximadamente 400 familias que se están viendo afectadas en su tranquilidad porque el municipio no hace cumplir con la norma establecida. ¿Han planteado esto al municipio, usted como concejal? Sí, sí, lo hemos planteado de manera verbal y ahora estamos... ¿Formalmente? Sí, formalmente no, porque no tenemos un recurso jerárquico ante el municipio. Sé que los municipios, las personas ya han sido recibidas por personas del municipio y no le han dado una respuesta. Diciéndole que, bueno, es una noche, es una tarde, es una fiesta. Bueno, una fiesta fue la fiesta electrónica, otra fiesta fue el ROC. En Navidad va a ser otra fiesta y 10 días antes va... Digo, lo que tendría que ser una excepción, que podría ser tolerada por cualquier vecino, hoy es una regla. ¿Y cómo se puede regular esta situación, digo, institucionalmente? ¿Qué es lo que debería ocurrir? ¿Cómo se debería...? El municipio, primeramente... El patio de ustedes, digo. Sí, el municipio, primeramente, debería hacer cumplir las normas, que no lo hace. Si vos autorizás una fiesta de manera excepcional, como lo están haciendo, y encima esa fiesta no cumple con los decibeles y supera los decibeles permitidos, tiene que clausurar la fiesta. Si no, es decir, bajen el volumen, porque este es fácil, digamos. Las normas están para ser cumplidas, no para ser violadas. Sí. Pero por la actitud del municipio, las normas parece que están para ser violadas. Digamos, hoy la excepción es la regla. Y por otro lado, nosotros vamos a presentar un planteo, ante la justicia, lo voy a presentar personalmente, como representante de los vecinos, y sobre todo de estos vecinos, solicitando que se abstenga de nuevas autorizaciones hasta tanto se pueda regular correctamente lo que son los espectáculos al aire libre, que ante una ausencia de regulación específica, caemos en esto, en la arbitrariedad de decir, yo te autorizo en la puerta de tu casa un super mega festival, porque quiero, y que excede incluso los parámetros de decibeles que están... O sea, van a ir a la justicia para evitar que se autoricen nuevos espectáculos como el de este fin de semana. Hasta tanto quede regularizado, hasta tanto los concejales, que somos quienes emitimos las normas, podamos ponernos de acuerdo en cuál sería el régimen aplicable que contenga y contemple la voz de los vecinos y contemple también esto de la voz de la juventud y todo lo que se quiere expresar, ¿verdad? Leo, vos querías hacer una pregunta. Sí, yo quería preguntarle a Marcelo, porque justo él hablaba de excepciones, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo estuve en la fiesta electrónica y el volumen dentro de la fiesta electrónica no era tan alto como para que llegue al barrio Las Marías. Esa es mi apreciación dentro de la fiesta, ¿no? Por un lado. Bueno, hablamos de excepciones. La fiesta electrónica se hizo en septiembre. Estamos a mediados de octubre. O sea, ¿cuál sería la permeabilidad que habría por parte de los vecinos en cuanto a este tipo de eventos que no deberían superar, como vos dijiste, las 12 de la noche? Sí, mirá. El código de urbanización te establece, y sobre todo la autorización para ese predio, que tiene que ser hasta las 20 horas. Claro. Y si la autorización se hizo para eso, hay que respetarla, digo. La excepción es permitirlo. Claro. Ahora, si vos haces una... Esto ya es particular y personal. Sí. Si vos haces una excepción un mes, y después haces otra excepción el otro mes, y otra excepción el otro... Ya es mensual. Estamos hablando de excepciones mensuales. Claro, ya hay que buscar... No hay una excepción. Claro. Claramente, la norma, o la norma está mal, legilemos sobre esa norma, o realmente las excepciones que estás dando están mal, digamos. Si vos tenés 10 concejales elegidos por todo el pueblo, donde están representados todos, peronistas, radicales, bucistas, agnósticos, católicos, están representados a toda la ciudadanía, y deciden una norma, y la norma dice que hasta las 20 horas, viene una persona, que es el intendente, y decide violarla todos los meses a través de excepciones, o hay una persona que está mal, que es la que está dando las excepciones, o la norma está mal, pero la discutamos. De eso se trata. Bien, perfecto. Igualmente, el hecho de las fiestas, habría que cambiar la forma, ¿no? Porque, a ver, hablamos de las 12 de la noche, hablamos de las 20 horas. ¿Qué límite también tendría un vecino si todos los fines de semana yo tengo algún evento, todos los días tengo algún tipo de volumen o de sonido hasta las 20 horas? Sí. Sería insostenible también. Yo creo que el problema es el volumen más allá del horario, digamos. Vos podés tener una fiesta hasta las 3 de la mañana si respetás un volumen que no moleste a los vecinos, y estamos hablando de 80 decibeles, lo dice el código, en el centro de la pista. Yo estuve, porque vecinas me convocaron en el barrio Las Marías, estuvo el presidente del Consejo Deliberante también, que es de Tracción Radical, convocado por los vecinos, me dieron y estaban en 86 decibeles, digo. El problema es el volumen del sonido, más allá de otros problemas que se puedan generar. En algún momento se quejaron del tránsito, me acuerdo. Pero el tránsito, la gente es libre de transitar. Yo creo que hay que ver dentro de las quejas y dentro de los reclamos cuáles son los coherentes y cuáles son los que en realidad están... A ver, a mí no me gusta ver gente por la calle, o que se llene gente por la calle, bueno, es cuestión de gusto, pero no interviene con tu calidad de vida. Ahora, si vos estás como los vecinos de Las Marías y tenés hasta la una de las mañanas la ventana, y no podés dormir, hay muchos chicos con discapacidad, muchos chicos con autismo, que realmente durante esa fiesta electrónica la pasaron muy mal. Yo estuve con familias, con chicos con autismo, que me dicen, mirá la situación. Digo, por ahí uno que tiene una cercanía con la gente, mi teléfono es público, me llaman y tenés que estar, digamos, porque para eso no pagan un sueldo. Y te da con esta realidad que por ahí, detrás de un escritorio, cuando lo autorizas no la estás visibilizando. Entonces la idea es, ¿cómo podemos lograr una ciudad donde seamos felices todos? Donde tengas donde irte a divertir. Me encanta el rock, amo el rock, y los festivales son buenísimos, pero ¿cómo hacemos para que ese festival no le quite calidad de vida al vecino? Gracias, Marcelo. No, gracias a vos, Carlos. Muy bien, vamos nosotros a continuar. Ahora hacemos una pausa chiquita.